Muy buenas, Tecnocios. Estamos otra semana más, como podéis ver, con Tecnoticias. Volvemos con la quinta edición. Ya es, edición, es mortalidad, tío. Bueno, cuéntanos, Jesús, de qué va esta semana. Esta semana viene con pocas novedades, pero importantes. Vamos a ver, entre otras cosas, cómo Android mejora su seguridad en cuanto a las aplicaciones, que es algo que siempre pedimos. También tenemos nuevas denuncias de Apple a Samsung, que esto es como comer. Eso es noticia. Sigue siendo noticia. Entre otras cosas, tenemos también nuevas restricciones que Facebook nos va a poner, que dentro de poco ya nos dirán cuándo tenemos que beber agua. Reino Unido, soborna a Microsoft para que sigan dándole soporte a XP. Interesante. Amazon se va a meter por la ventana, dentro de poco. Y en videojuegos, el Watch Dogs, igual no va del todo bien en Xbox One, y esta ha recibido alguna actualización de bastante importancia, sobre todo para los youtubers. Pues vamos a ello. Comenzamos una semana más. Bueno, vamos a comenzar dando las noticias principales. ¿Cómo ha ido la cosa esta semana? Pues como comentábamos, no es que haya mucha información, pero sí que hay detalles importantes que vamos a comentar una semana más, si te parece, ¿verdad? Vamos a empezar por el mundo de los smartphones. Sí, empezamos, como ya sabéis, ya tenemos un orden más o menos establecido en las secciones, y esta es la primera que vamos a hablar de smartphones y tablets, como siempre, en concreto de Android. Sí, vamos a hablar un poquito del LG G2, que por fin recibe la versión libre, la actualización a 4.4.2 KitKat. Muy interesante. Sí, en este caso un mes más tarde que la versión de Vodafone, que había ya recibido esta actualización, un mes después por fin el G2 libre, que podamos tener comprado, por fin recibe esta actualización, y en este caso será descargable vía fota, y ocupará unos 520 megas. Trae algunas novedades del 4.4, como mejoras de seguridad y también de rendimiento. No es que traigan unas mejoras muy estéticas, que veamos mucho, pero sí que es destacable una vez más decir que tardan mucho en llegar estas actualizaciones a los terminales libres ya. Tardan mucho. ¿Qué ibas a decir? Porque tardan mucho, evidentemente. Sí, a ver, sí que es curioso que tarde menos la de una compañía que la de libre, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero bueno, igual es la propia compañía la que está haciendo que tengamos la exclusividad. Bien sabido es que Vodafone suele tener siempre las actualizaciones más rápido que otras compañías, pero bueno, sorprende que sea antes que móvil libre. Pero ya lo sabéis, ya la podéis actualizar. Vale. Comentamos más de Android, ¿verdad? Vamos a comentar la verificación de aplicaciones de Android, ya los protege continuamente del malware. Sí, en este caso una de las cosas de las que más se quejan los usuarios de Android es de las cuestiones de seguridad. Y por fin tenemos la opción de verificar aplicaciones. Esta opción analiza directamente todas las actividades que hace una aplicación detectando el malware. Si, por ejemplo, yo tengo una aplicación X que me he descargado y esa aplicación realiza algún tipo de servicio aparte, fraudulento, mi sistema de verificación de aplicaciones estará directamente enfocado en esa aplicación, mirándolas todas en segundo plano, así no los consume, y en el momento en el que vea algo raro, va a eliminar toda la actividad de esa aplicación y va también, por supuesto, a eliminarla. Interesante. Está muy bien. Esta opción de verificación de aplicaciones la tenemos en todos los Android, desde la versión 2.3 en adelante, y para llegar a ella simplemente tenemos que ir a Ajustes de Google, Verificar aplicaciones, y ahí la activaríamos para la seguridad. ¡Tú mire! Es una opción muy interesante. ¿Cuántos de nosotros tenemos aplicaciones que lo único que hacen es colarnos porquería en nuestro...? Sí, la verdad es que sí, está muy bien la opción. Mucha gente se borra en unos cuantos céntimos. Eso es. Vamos a hablar del nuevo, otro sistema. Bueno, iba a decir nuevo, no es un rato, evidentemente. Vamos a hablar de Windows Phone, y es que Windows actualiza para lo que asa, y es todo de cámara, OneDrive y Mix Radio. Sí, son algunas de las aplicaciones, ¿no? Son algunas de las cosas que la familia asa, que recordemos, son los Snokias más económicos que encontramos, han recibido una actualización bastante importante, sobre todo porque añade el modo de fotografía panorámica, que a ti te molan esas cosas. Tiene también algunas otras novedades, como que llega OneDrive, ya es compatible con los asa, y en este caso nos dan 7 GB de almacenamiento en la nube. También, en este caso, comentar que directamente tenemos la aplicación de Mix Radio, que a mí me encanta, está muy bien, la estoy usando mucho con mi Lumia. También notificaciones que podremos recibir de Facebook, vía Twitter y demás. Y bueno, hay que comentar que esta actualización es para varios modelos. Como estás mirando más para Copy, que para el texto, los modelos serían el 500, el 501, 502, 503 y 230. Esta actualización ya se puede descargar vía OTA, o Vertex. Ay, son todas vía OTA. No, la otra era vía OTA. OTA. Bueno, vamos a hablar de la oposición, ¿no? Vamos a hablar de Apple, de iOS. 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 Apple anuncia que el 87% de sus usuarios móviles ya usan iOS 7. Eso es, un dato impresionante, lo que significa que la comunidad Apple está muy sincronizada, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Sí, la verdad es que, mire, pone por ejemplo aquí que solo un 11% usa iOS 6 y 3% versiones anteriores. Todo el mundo va siempre a lo último, que yo sé. La verdad es que Apple resume de que es de las más rápidas en actualizar sus dispositivos. Van todos a la vez, no es cuestión de, como Android, que cada marca lleva por su lado la actualización. Y es una de las ventajas que tiene iOS en este caso. Sí, además es una ventaja también para los desarrolladores, los cuales pues tienen mayor facilidad a la hora de trabajar en el ecosistema del teléfono, porque todo funciona de la misma manera. Vaya, ecosistema. Qué bien me ha quedado. La universidad y todo. Sigamos, sigamos con Apple. Vamos a hablar de dónde saca dinero Apple. De las ventas de sus terminales y del Zafiro, ¿o no? Y aparte de las denuncias que tiene con Sars. Hombre, siempre. Cuando Apple tiene problemas económicos, dice, va, venga, al tribunal que esto ya paga. Total, yo creo que los debes valer más los juicios que el dinero que saca. Efectivamente. Y es que Apple quiere que Samsung le pague 2.200 millones de dólares alegando daños y perjuicios. Toma ya. La cuestión es que dice Apple que es por la violación de 5 de sus patentes, de esas que tanto tiene. Según expertos contratados por Apple, esas patentes afectan a más de 37 millones de smartphones y tablets vendidos por Samsung. Imagínate cuánto eso... Eso es mucho dinero, tío. 37 millones de aparatos que ha vendido Samsung violando patentes, de esas 5 patentes de Apple. Sin duda los tribunales tendrán que volver a decidir. Y bueno, dentro de poco Samsung hará coches para poder pagar esto. Toma ya. A ver, a mí me resulta curioso porque yo sé de antaño que muchas de las piezas de los iPhone eran Samsung. Entonces, realmente, si lo pensamos así... Los procesadores, ¿no? La pantalla, de otras cosas. Tanto que presume la pantalla de Samsung, yo creo que... O sea, los iPhones, los primeros iPhones eran Samsung. No sé si el táctil o lo que fuera, pero... Algo había ahí de Samsung, ¿no? Maddie en Corea en vez de Maddie en China. Efectivamente. Bueno, sigamos con presentaciones, poquitas pero importantes. Vamos a hablar de Android, ¿verdad? Y es que los procesadores, los procesadores, los tan famosos, los Qualcomm, que anuncian los Snapdragon, que también son muy conocidos, los modelos 808 y 810 en 64 bits para el 2015. Sí, han sido directamente presentados. Entre otras mejoras, hay muchas, ¿eh? Pero vamos a decirlo un poco resumido. Mejoraremos la conectividad CLT, dará soporte ya a la tecnología 4K. Y efectivamente estarían disponibles en 2015. Se supone que a principios. Hay que decir que, bueno, acaban de salir el 801 y ahora vuelven a sacar otros. Estos de Qualcomm se están subiendo al carro ya, vamos, pero lo bien que queda decir tengo un Snapdragon 800 o 801. Ya, cuando evidentemente alguien quiera un teléfono nuevo va a decir ¿qué cámara tiene? No, no, la cámara da igual. No, quiero un Snapdragon. ¡Un Snapdragon! Ningún dato del procesador, cuando todos los modelos, la mayoría, tienen Snapdragon. Y en concreto, el modelo de ese fabricante pone procesador Snapdragon. Es que queda tan bien y luego ves al dinosaurio. Para venderlo. Como diciendo, el mío tiene Snapdragon, los demás no lo tienen. Sí, sí, el mío tiene Snapdragon de 20 núcleos. ¿Y qué haces con él? No sé, porque el Facebook no tira. Claro, no vale para nada. El móvil vale 100 euros, pero tiene un Snapdragon. Bueno, vamos a ir con otras novedades importantes. Y es que desde este viernes ya tenemos el Samsung Galaxy S5 disponible en prácticamente todo el mundo. Y ya se espera su primera actualización de software. Efectivamente. Los primeros usuarios que arranquen el terminal y la conexión a internet recibirán directamente una actualización de unos 30 megas. Que servirá para mejora de la estabilidad del smartphone. Sí, al parecer es una descarga pequeñita, sencilla. Pero sí que dicen que la actualización es importante. En cuanto lo encendamos y nos conectemos a una red, todo Galaxy S5 se va a actualizar. La verdad está bien que el primer día ya tenga su propia actualización. Es como la Play, si te das cuenta. Directamente. Y también hablando de la presentación del Galaxy, esto va para los manitas. Se sabe que al parecer la reparación del Galaxy S5, reparar cualquier componente que se nos estropee va a ser complicado. Ya que según la estructura, la arquitectura del terminal, cuando queramos reparar cualquier componente va a ser necesario retirar por completo la pantalla. Para reparar cualquier cosina va a haber que quitar la pantalla del S5. Lo cual puede ser complicado y nos podemos meter en un jaleo. No va a ser fácil para nadie. ¿Y si se te estropea la pantalla? Pues habrá que cambiarla. Habrá que cambiar todos los componentes. A ver, si en el futuro tenemos alguno, yo creo que no, porque seguro que valdrá un pastiza en la pantalla de ese teléfono. Pero vamos a hablar de otra compañía. Vamos a hablar del LG. El LG L70. Primero óptimo de tercera generación. Sí, los óptimos, ya sabemos, terminales con características que cumplen alto nivel, que son económicos y que ofrecen buenas prestaciones. Este caso, el LG L70, tiene varias características importantes. Lo primero, la pantalla de 4,5 pulgadas con un procesador de dos núcleos a uno con dos gigahercios. Un giga de RAM, o sea que el terminal va a ir estable, con cuatro gigas de memoria interna, ampliables con tarjeta, por supuesto. Y con una cámara de 5 megapíxeles, batería de 2100 miliamperios. Es un terminal que puede cumplir para un usuario medio, como decimos, si el precio no parece muy elevado. De momento lo va a tener en exclusiva Vodafone. Como el Samsung Galaxy S5, 5 dólares. Eso es, efectivamente. Terminal que puede cumplir con tarifas medias, ya decimos, 20, 30 euros, nos podemos llevar un teléfono de buena pantalla y buena batería, sobre todo. Sí, nos pinta mal el teléfono, la descripción de los componentes está bastante bien. Bueno, vamos a hablar de compañías, vamos a hablar de Microsoft, ¿verdad? Sí. Volvemos a tu campo. El fin del ciclo de Microsoft termina con el soporte de Windows XP y Office 2003. Había que hacer una reverencia. Efectivamente, este martes 8, Microsoft ya deja oficialmente de dar soporte a actualizaciones, tanto a todo XP, como a la suite de Office 2003. Podremos seguir utilizándolo, es decir, si alguien lo quiere seguir usando, guay, no va a haber problema. Pero no vamos a volver a recibir actualizaciones de seguridad, es decir, esas famosas 64 actualizaciones que tenemos ahí sin dar, no van a aparecer ya, es decir, dejan de dar soporte a nivel de actualizaciones. Aunque sí que es cierto que Microsoft ha dicho que, bueno, que de momento seguirán actualizando la base de datos de malware para todas estas porquerías que se puedan meter ahí, al menos hasta julio del 2015. Pero es un minuto de silencio mínimo por XP, ¿eh? Sí, la verdad es un buen sistema. De hecho, os acordáis mucha gente con vista que quería volver a XP, ¿os acordáis? Yo, por ejemplo. De todos modos, ahora yo, viendo los nuevos, ya no volvería a XP. No, ahora ya lo ves un poquito devaluado, pero bueno, mítico, mítico. Da igual. Lo usas por obligación, la verdad. Continuamos. Compañías, en este caso vamos a hablar ahora un poquito de Facebook, la cual esta semana nos ha dado una noticia un poco rara. Y es que no dejará mandar mensajes privados desde su aplicación. Solo los dejará mandar a través de la aplicación aparte, Messenger. Te tienes que descargar, evidentemente. Eso es. Significa que tenemos que tener dos aplicaciones ya instaladas en nuestro teléfono. Se confirma que esta actualización va a ser necesaria y obligatoria a partir de las próximas semanas para todos los terminales, menos para los que tengan poca memoria interna. En esos terminales sí que vamos a poder seguir mandando mensajes privados a través de la propia app de Facebook. En el resto de smartphones, de gama alta, media y demás, o sea, prácticamente todos, pues ahí vamos a tener que descargarnos esta segunda aplicación de Messenger para poder mandar mensajes privados a la gente, ¿no? No, me parece buena idea. Yo creo que mucha gente no la va a usar. Sí, de hecho en Europa no la usa nadie y es por ello por lo que Facebook va a empezar con esta obligación directamente en territorio europeo. Hay que decir que, bueno, ellos alegan que gracias a esto lo que vamos a tener es más fluidez en la propia aplicación de Facebook, ya que nos quitan esto de medio. Sí, posiblemente el Facebook vaya mejor, pero yo no me voy a instalar el Messenger para mandar tu mensaje. Sí, es un poco coñazo, la verdad. Pero bueno, ellos quieren impulsarlo y suena un poco obligación. Es un poco raro. Bueno, hasta aquí el tema de compañías. Esta semana no se ha caído ninguna. Esta semana, alguna virtual sí que se ha caído, pero no recuerdo el nombre. Bueno, pues vamos a hablar de nuestra sección, de tecno insólito. Tecno insólito. Vamos con ello. Empezamos. Les falta la cosiquina esa, ¿eh? Algún día la pones. Mira, Copic, cómo se hace leer. Sí. Bueno, vamos con ello. Seguimos hablando de lo que habíamos comentado antes, de XP. En este caso, el Reino Unido pagará 5,5 millones de libras a Microsoft para alargar un año más el soporte de Windows XP. Sí, al parecer, bueno, el soporte, como hemos mencionado, acabó este martes 8 de abril, pero el gobierno británico ha acordado con Redmond que si pagan 5,5 millones de libras, que son unos 6,65 millones de euros, Microsoft podrá dar, siguiendo, seguirá dando soporte a Windows XP y al Office 2003. Lo que permitirá que escuelas, institutos y los propios órganos gubernamentales puedan seguir funcionando con sus ordenadores. Es un poco lamentable, ¿no? Que con todo este tiempo que ha pasado, todo siga funcionando con XP. Es decir, que todo el gobierno británico se mueva con XP resulta un poco insólito, siendo un país como el desarrollador. Claro, pero hay muchos sistemas y yo te puedo asegurar que en España, agencia tributaria, todo esto funciona con XP segurísimo. Haz tu declaración. Seguro, somos todos, ¿verdad? Hacienda somos todos. Somos todos. Aunque no paga a ninguno. Pero bueno, decir que Microsoft les ha dicho, vale, bueno, yo te cojo el dinero, me lo meto para la saca y durante un año más te doy soporte desde la India para que tengáis funcionando el XP. Luego ya, este año, pues Reino Unido tendrá que mirar de migrarse a otro sistema. Me entiendo que habrá, a ver, nosotros lo conocemos como el usuario a día de hoy como noticia porque es inminente el cambio que ha habido, pero posiblemente las empresas estarían avisadas de antes. Sí, y la verdad es que al usuario medio, al particular, lo llevan avisando bastante tiempo. Bueno, esto tampoco es algo que deba sorprender. Bueno, hablamos de otra noticia, tendo insólita. Eso es, la ASA aclara las normas para que volemos todos con nuestros drones. La ASA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Ya ha dictado las normas que tenemos que cumplir todos los que tengamos en nuestra casa un drone. Tenemos drone, mira, yo tengo un drone aquí. Ese es un copy. Bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, tras haberse disparado las ventas, porque al parecer se han vendido muchos, gracias a Tecno Fanático, todos tenemos cuadricópteros, drones y la hostia, pues en este caso han dictado varias normas. Han dicho que entre otras cosas queda prohibido el uso de drones para publicidad, para medios de trabajo o para hacer cualquier trabajo relacionado con vídeo y fotografía. Que es para lo que son, básicamente. Pues no se puede. Si tú quieres usar tu drone, solo puedes volar a más de 100 metros de altitud, si vuelas a más de esa altitud, te imagino que te lo echarán abajo con un misil. Y también hay que decir que no podrás volar ni en zonas urbanas, ni en las que haya mucha gente, en plan un concierto de música y demás, sino que tendrás que volar en zonas habilitadas para drones. Zonas habilitadas para drones. Eso es, habrá espacios aéreos destinados directamente a drones, con salas de espera y demás. Y también en este caso hay que decir que, bueno, necesitamos una autorización. El problema es que la agencia todavía no las emite. Pero no podemos ir por ahí a volar nuestro drone como si nada, ¿eh? Como nos pilla la Guardia Civil o alguna movida, la vamos a tener chunga. Nos requisarán el drone o nos lo echarán abajo a tiros. Yo me voy a sacar el estudio de controlador aéreo para los drones. Bueno, te pones ahí en tu ciudad, ahí controlando a ver si hay drones y tal. Y punto. Madre mía, que me imagina. Yo a mí lo que me parece una vergüenza es que sea esta noticia en España. Que posiblemente en el resto del mundo, cada cosa que puedas hacer con un drone lo que te pete. Hacer trabajos, con cámaras. Yo puedo entender que es normal que si te vienen haciendo ciertos cosas, pues que te lo prohiban, ¿no? Imagínate que hay un concierto y te metes tú con un cacharro ahí encima o un partido de fútbol y la preparas. ¿Sabes? Evidentemente no... No, la puedes preparar, desde luego, pero a ver... A esos cacharros están bien pesados. Tú si los has visto alguna vez cuando están volando igual a 10 metros de altura y se queda sin batería, el cacharro no va al suelo. Eso baja y se controla el... Sí, tendrá una batería mini de reserva para... Sí, pero me lo siento que si se cae y te caes, tú dejas de andar en él y te apaga, vamos a decirlo así, o bien el aire o cualquier historia, el propio cacharro tiene unos sensores que no dejan que impacte contra el suelo. Le preguntaremos a José, tecnofanático, pero José, no vengas a España con tus drones porque te echan, ¿eh? Yo tengo un amigo que tiene uno muy bueno y se lo íbamos a pedir para un poquito de aquí capítulo de fotografía, pero me parece que ya... Pues se lo podíamos pedir, si no nos peña el SEPRONA, pero continuamos con drones. Sí, vamos a hablar de más drones, ¿verdad? Y es que Amazon ya aprueba la octava versión de drones repartidores. Sí, Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, no es cualquiera, insiste en que los drones serán una realidad muy pronto y que sus ingenieros ya trabajan en la versión 8.0 de estos repartidores mecánicos. Toma ya. Esta información no sale de una borrachera de Jeff, sino que directamente sale de la carta anual que le ha enviado a todos los accionistas de Amazon. En ella lo que nos indican es que los ingenieros de Amazon ya están haciendo volar a las versiones 6 de estos drones, que las versiones 7 y 8 se están planificando y creando. Y bueno, el uso comercial de estos drones ya vemos que todavía no está muy permitido, por ejemplo en Estados Unidos no está todavía legislado que se puedan utilizar y demás, pero lo cierto es que dentro de poco entrará el drone ahí y te dejará ahí tu paquetín de Amazon como un avión. La verdad es que sería algo curioso, ¿te imaginas? Hostia, los repartidores de Amazon, no me los imagino cagaos. No, porque repartidores de Amazon, Amazon tiene su propia compañía de reparto, ¿no? En Estados Unidos. No lo sé, a ver, no, Amazon de hecho en la India ha contratado a millones de repartidores en bici. A ver, si igual aquí en España te reparten empresas privadas, pero lo cierto es que en Estados Unidos, bueno, imagino que será también UPS, FedEx, pero lo cierto es que toda esa gente se va a recortar ahí, bueno, Amazon se ahorrará un buen dinero, pero se va a recortar muchos negocios. Pero lo hace a nivel del usuario, tú estás en tu casa, te pides una carcasa para tu móvil y en media hora la tienes en casa. Te llega el droide, ¿verdad? Rollo Pixar. Claro, tú sí, a tope de Power y como dicen otros. La verdad es que eso tiene... Te entra por la ventana, no, la verdad es que es impresionante, hay algún vídeo por ahí de cómo va el chisme y... Tú sí lo ha dicho el CEO de Amazon, es verdad. Sí, ya besos, ni más ni menos. El CEO de Amazon. El CEO, he dicho, C-E-O. Oye, ya lo sé, pero digo, será el feo de Amazon. Bueno, vamos con videojuegos y eso es lo que nos más entretiene y nos gusta, ¿verdad? Pocas noticias, pero buenas. Pero buenas. Ahora nos empezamos de Sony, que es la que nos empuja esta semana. Y es que The Last of Us es remasterizado, está confirmado para Sony y llegará a PlayStation 4 este verano. Pues dimos hace una semana la noticia, pero ya lo ha confirmado la propia Sony. Tendrá una resolución a 1080 y varias mejoras gráficas, sobre todo con las luces y las texturas de los personajes. Y como comentamos, como dimos el adelanto, vendrá con los DLCs de Left Behind, Territorio de Abandonados, y un pack llamado Reclamed Territories Pack. Costará 60 dólares, 59,99 y saldrá en verano. Puede estar guay, ¿no? A 1080. Sí, a ver, hay varios objetos que nos han pedido en el canal que subiéramos Left of Us, cuando nosotros empezamos a subir gameplays ya estaba un poco pasado, entonces no nos pareció muy buena idea, pero igual sí que nos lo planteamos. Esta nueva opción, guay, guay. Yo no descarto... Además tendríamos también la posibilidad de jugar esos DLCs que no los hemos adquirido porque nos parecen caros. Sí. Pero realmente miremos la opción. Sí, habrá que mirarla, la contemplaremos. Bueno, ahora vamos a hablar de tu casa, ¿verdad? Vamos a hablar de mi hogar, de Xbox, y de la subida directa desde nuestra Xbox One a YouTube. Toma, ya lo tienes todo hecho. ¿A qué compraríamos la capturada? Ya tenéis. Y es que desde este martes ya está confirmada la opción de subir vídeos grabados desde la propia consola a la red social de vídeos YouTube. Lo único que tendremos que hacer es usar GameDVR, la aplicación, para grabar. De ahí la vamos a editar con la aplicación App Unload Studio, y de ahí directamente, con un clic, vamos a subir el vídeo a la red de YouTube. Luego también podemos meter ahí nuestros propios canales de reproducción, los que más nos gusten y demás. Nos liberamos de la capturadora. Habrá que probarlo, todavía no lo hemos probado. Si había cuestión de probar, más que nada, a ver, yo lo que el dato importante aquí de saber es la calidad, que es lo que a todo el mundo le gusta. Posiblemente sea el 7.20, igual que grabar a Play 4. Ya sabéis que Play 4 comparte con Facebook. Y no sé cómo irá a esta, pero la de Play 4 tarda bastante. No lo sé cómo va, pero bueno, lo cierto es que... Antes de subir los vídeos, piensa que... A ver... Me acuerdo que la habíamos probado un poco a nivel de edición, y que sí que estaba muy bien lo de Unload Studio para poner tu cara... Sí, 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 estaba perfecto. Además, puedes jugar efectivamente lo que dices, eso es con la cara abajo y tal. Estaba muy chulo, eso. Típicos 2.0. Hay que probarla, aún me decía muy de... se la iba a vender. Poco me conocen a mí. Sí. Vamos. No haríamos sin estos partidos de FIFA. Ya te digo, tío, y sin mijalo. Bueno, vamos a hablar más de Xbox. Xbox One podría acabar recibiendo emulación para Xbox 360. Sí, los responsables de desarrollo de la Xbox One han dicho, cito textualmente, hay planes, pero todavía estamos dándole vueltas a cómo conseguirlo. Son distintas estructuras, arquitecturas de juegos, pero sí que es cierto que ellos mismos reconocen que va a estar disponible, no se sabe cuándo, pero están en ello. Qué guay, ¿no? Poder jugar a los juegos de la 360 con la artista. No lo hagan como lo plantea Sony, con todo digital. Seguramente lo hagan como... Porque evidentemente no es compatible, como ya sabéis, el reproductor. Es de una versión, la otra es Blu-ray. Y evidentemente, pues no nos van a sacar todos los juegos otra vez, ¿no? No, pero bueno, vamos a ver cómo lo gestionan. Copy ese micro, cuesta pasta, ¿eh? Vamos a ver cómo lo gestionan y... Y desde luego puede estar guay jugar a juegos de la 360 míticos ahí. Copy el... la Surface, no. Bueno, vamos a seguir. Pero Jacopy, que actúe aquí. No. Joder, ¿no? Está interacturando con los tecnofios. Venga, que nos liamos. Vamos a hablar de juegos y variedad. Y ese Watch 2 puede... Espera, que te ha saltado una noticia. ¿Cómo que qué? Microsoft detalla más mejoras de la próxima actualización de Xbox. Esta noticia es del martes. No hay una fecha aún, pero sí que ha dicho Microsoft que ya planea la actualización de abril. Algunas de las mejoras, bueno, no van a ser muy importantes. Básicamente serán cambios en el reproductor de Blu-ray. También tendremos nuevo soporte para contenidos a 50 Hz. Mejoras en el sonido de los headsets, de los auriculares. Y también en el sistema de actualizaciones automáticas para que ya se actualice automáticamente sin que nosotros tengamos que estar pendientes. Simplemente recalcarlo. Ya está. Ya está. Venga, jala. A ver, posiblemente esta actualización sea una mejora como todo. Como todo. La actualización es siempre bienvenida. Welcome. Además, se acabó bastante rápido Xbox con ese tema. Sí. Lo verdad es que de la 360... Y la que se anuncia, pues simplemente antes de que acabe el mes está ahí. Sí. Y en la 360, desde que salió hasta cómo acabó, evolucionó muchísimo. Sí, yo estoy esperando todavía las que hemos anunciado en otros capítulos de Sony, ¿verdad? Bueno, poco a poco tendrán cosas que hacer. Vamos con... A pagar el martes. Bueno, vamos a anunciar la noticia que se me escapaba a mí antes, de juegos y variedad. Y es que Wasp 2 puede tener una nueva campaña descargable protagonizada por otro personaje. Sí, directamente nos han anunciado ya nuestro pase de temporada. No ha salido el juego, pero esto es muy de Ubisoft. El pase de temporada dice que van a tener nueva campaña descargable con un nuevo personaje que no sabemos quién es. Nuevas emisiones, nuevas armas, nuevas cosinas de contenidos exclusivos. Y solo costará 19,99 dólares. Nada, ya después de 60 euros más te da. Nada, recordemos que el juego sale el 27 de mayo. ¿La edición que tú lo has reservado viene incluido, esto? No, viene otra cosa, pero creo que es un traje y lo típico que te pongo. Cajo nada. Me ha quedado un smartphone para hackear cámaras. Flipas. Sigamos hablando un poquito del Watchdog y esta noticia es importante. Ubisoft garantiza los 1080p en la versión de PlayStation 4, pero no se moja en la versión de Xbox One. Toma, ya. Y es que los responsables del título admiten que está poniendo en plena capacidad tanto la One como la PlayStation 4. Preocupante. Ambos títulos irán a 30 frames por segundo. Admiten que la versión de PlayStation 4 irá a 1080, pero no confirman que la versión de One vaya a la misma calidad. Sí, sin duda es algo preocupante. Se rumorea que, bueno, todavía no se sabe, no se sabe si esto va a ser real. Pero dicen que es posible que la versión de la One vaya a 960p. Que tampoco está mal. A ver, la verdad es que es diferencia. Si os dais cuenta no son ni 100. Sí, pero es preocupante. Sí, son 100, 120. Es muy preocupante que la One no llegue ahí si finalmente no llega y es muy preocupante que digan que están al tope ya de capacidad. A ver, lo que pasa es que el juego es muy grande. También hay que tenerlo en cuenta por eso. Entonces son muchos los gráficos, los que tiene que cargar y evidentemente lo que querrá Ubisoft es que vaya bien en las dos plataformas. Si te mola que pueda pasar algo, pues le reduce un poco la calidad de esa imagen y ya está. Te digo yo que no se va a notar. Bueno. Lo vamos a tener los dos, los juegos del juego. Lo vamos a comprar los dos, seguro. Ya lo tengo reservado. Entonces yo no voy a reservar nada porque lo compraré y punto. Bueno. Yo no adquiero ediciones de nada. Entonces hacemos una pequeña comparativa que estará todo el mundo cansado de verla ya, pero bueno, la haremos para que se vea la diferencia y ya está. Vamos con más juegos y variedad. Y es que el famoso Borderland 2 se convierte oficialmente en el juego más vendido de la empresa 2K. Sabemos que 2K pertenece al grupo 2K y en este caso el juego es directamente el más vendido de esta empresa. Han dado los datos esta semana a los creadores de la... bueno, los fundadores y la gente que lleva la empresa 2K. Y todavía, bueno, no hay datos de cuántas copias han vendido. Pero sí que han dicho que llevan más copias vendidas del Borderland 2 que PlayStation 4 y Xbox One vendidas. O sea que deberían de llevar más de 9 millones de Borderlands 2 vendidos. A mí es un juego que me guste mucho, francamente. Yo me acuerdo que jugué a él porque me lo regalaron, pero no me terminó de convencer. Igual modos multijugadores están mejor, pero individual no. Es un dato brutal porque la empresa 2K tiene grandes títulos como por ejemplo la saga Bioshock, la saga Mafia, la saga 2K, NBA 2K. Y sin duda que el Borderlands esté por encima de Bioshock o del NBA 2K que lo compra mucha gente. Sí, la verdad es que sorprende. A ver, el que es Bioshock y Mafia, pues bueno, hay usuarios que les puede gustar o no, pero NBA... Pero es que el Borderlands, tío, que es así en plan cómic, a mí me parece muy complicado. Yo he visto, mejor no haberlo visto en tu casa, la carátula y no... No, es que es así de dibujo todo, tío. Mira, hay mucha gente que le encanta y está asesinada como... Pero a mí la verdad es que se respeta, por supuesto, porque si no lo vendería más de 9 millones. No me tiene buena pinta. Pero bueno, lo cierto es que está por delante de marcas muy importantes y de sagas muy prestigiosas. Y hasta aquí el de hoy, ¿no? Y hasta aquí las noticias de esta semana de Tecnoticias, capítulo 5. Bueno, ya hemos acabado, ya no tenemos más. No tenemos más. No quiero reír nada, no tengo una noticia deportiva ni nada con esto. No, la Champions se presenta muy interesante para los equipos españoles, pero ahora decir que esta semana, pues veremos lo que se plantea. Si hay nuevas noticias, ya sabéis que las vamos a encontrar en Tecnoticias la semana que viene. Os deseamos a todos una feliz y plácida semana, sobre todo por la Semana Santa y demás. Que lo paséis a gusto con vuestra familia y amigos, ¿no? Esperemos que sí. Tú también, pásalo bien, ¿eh? Mataremos unos judíos por ahí. En otro país donde vean eso algún día explicaremos lo que es. No. Venga, Tecnocios, que lo paséis bien. Venga, Tecnocios, chao. Un saludo.